¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos casa? Tenemos que parar el desahucio. Sentaros aquí, por favor. Sentaros. Hay que parar el desahucio. Por favor, hay que parar un desahucio. No nos moverán contra los desahucios. No nos moverán contra los desahucios. No nos moverán. No nos moverán. No nos moverán contra los desahucios. No nos moverán contra los desahucios. Son unas cláusulas que conocían perfectamente en el momento de la firma. Con lo cual, ahora mismo, y por su incumplimiento, el piso vuelve a ser propiedad del banco. No nos vamos a mover. Vamos a hacer una consistencia pacífica y de aquí no nos vamos a mover. La familia no tiene dónde ir y no nos vamos a mover. Señores, ese no es mi problema. Lo siento muchísimo. Le recomendamos que no hagan esto más difícil. Pues nosotros de aquí no nos vamos a mover. Tenemos que realizar nuestro trabajo. Aquí hay un alzamiento. Aquí no va a pasar. La gente no se va a mover. Aquí no va a pasar. Aquí no va a pasar. No va a pasar. En cualquier caso, se están equivocando. Y si se aplaza este desalojo, la familia tiene que personarse para que quede constancia de que esta comunicación se va a llevar a cabo. En cualquier caso, tendrán ustedes 15 días. Y pasado ese fragmento de tiempo, vendremos a desalojar a la familia que vive en esta casa como es legítima la ley para hacerlo. Yo hablo con la persona para que venga. El desahucio está parado durante 15 días. El desahucio está parado durante 15 días. ¡Es que es trabajar, por favor! Seguirá procesando en 15 días. Yo no tengo ningún lugar donde vivir después. ¡No firme! ¡No firme! ¡No puedo firmar! ¡No firme! ¡No sabemos nada! Si no firmo, si no firmo, ¿quién me protege? ¡Aquí estamos! ¡Aquí da el pueblo! ¡Aquí da el flujo! ¡Aquí da el pueblo! ¡Aquí da el pueblo! ¡El pueblo! ¡Aquí da el pueblo! ¡Pero! ¡Aquí da el pueblo! ¡Nos vamos a hablar! ¡Nos vamos a hablar! ¡No firme! ¡No firme! ¡No firme! ¡Nos firme! No, no, en la paralización, en la paralización lo que se está filmando. ¿Qué tiene que venir otra vez? ¿Qué no? ¡Volveremos otra vez! Volveremos, ¿no? ¡Volveremos otra vez! En 15 días volveremos. ¡Volveremos también nosotros! ¡Destaremos aquí todos nosotros! ¡Cabañera, por favor! ¡Volveremos! 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 ¡Y se puede! ¡Y se puede! ¡El pueblo unido mamá será vencido! ¡El pueblo unido mamá será vencido! ¡Volveremos! 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 ¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona! Soy comunal, y decidimos proceder el desalojo que a ustedes ya se les comunicó legalmente que iba a tener lugar. Tienen ustedes dos caminos, o por las buenas o por las malas. Aquí no nos vamos a mover, vamos a hacer una posición pacífica. Hoy tiene que efectuarse esto, el banco tenemos que recuperar... Aquí no nos movemos, aquí no nos vamos a mover. Entonces les doy la orden. Vamos a darles un aviso y cuando avise voy a darle los segundos necesarios para la formalidad típica para luego hacerles un trabajo. Escúchenme. Está aquí la policía para poder proteger a todos los demás. Al cuerpo de policía. Parece que hay que decirlo. Por favor. Estamos aquí. ¡Nuestra zona! Aquí no nos movemos! ¡Aquí no nos movemos! ¡Aquí no nos movemos! ¡Aquí no! ¡Aquí no nos movemos! ¡Aquí no nos movemos! ¡Aquí no nos movemos! ¡Gracias! ¡No a la violencia! ¡No nos estamos apuñando, pero no podéis! ¡No podemos! ¡No estamos heridos! ¡Nos estamos heridos! ¡Nos estamos heridos, pero no vais a poder con nosotros! ¡Hadéis regado una pierna a unos ya! ¡Pero no vais a poder más! ¡No podéis con nosotros! ¡Fuerza, fuera! ¡El huerto de Darías, de Policía! ¡Fuera, Fuera, 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 Fuera! ¡Fuera, Fuera, 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 Fuera! ¡Fuera, Fuera, 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 Fu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Un desalojo, otra ocupación! ¡Un desalojo, otra ocupación! ¡Nosotros desde aquí os animamos a continuar con las asambleas que estamos organizando, muy cerca de aquí a escasos metros. Muchas veces el problema es que ni siquiera existe un sitio donde ir, es un techo donde meterse, hay gente con familias. A ver, es un poco obvio que puede haber para ayudar a esta gente, aunque sea un techo. Es algo que por derecho deberíamos de tener todos y no se está confundiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!